Así fue que perdió Boca Juniors, perdió el partido, empató la serie y después perdió por penales. Fue 2 a 1 el encuentro y por eso mismo, al no haber gol de visitante en esta instancia, ni en ninguna ya de la Copa Sudamericana, al menos de lo que es mata-mata, debió ir a penales el Genese. Muy raro el arbitraje, muchas cuestiones por definir y después la ejecución de los penales fue aún más extraña. Todos convirtieron, salvo el último de ellos, que fue Miguel Merentiel. Después del 2 a 1 y el 3 a 3 final, esta fue la ejecución del uruguayo que lamentablemente terminó con el Genese fuera de la Copa. Y ahora lo que no se sabe es si solamente la cuestión de que alguien quede fuera de, termina ahí. Porque Diego Martínez se encuentra en la cuerda floja, ante la atenta mirada del Consejo de Fútbol y también de Juan Román Riquelme, el presidente de la institución. El próximo partido ante Estudiantes del lunes por la Liga Profesional será elemental, pero también el desempeño del equipo en Copa Argentina y en este mismo torneo local. Diego Martínez hizo su análisis de lo que fue la serie y propiamente este partido junto con la tanda de penales. Me siento orgulloso de ser parte de este grupo. Es difícil afrontar semejante final con una expulsión tan rápida, pero el equipo dio la cara. El equipo entendió cómo jugarlo. Es raro y es una mezcla de sensaciones la que uno tiene porque es mucha tristeza, es mucha impotencia, es mucha bronca, pero a su vez resaltar lo que hicieron este grupo de futbolistas que dejaron a nuestra institución allá arriba representada y lo que todos hubiésemos querido y hubiésemos merecido que era pasar de ronda no lo pudimos lograr.